¡Suscríbete al canal! 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 Y tomar la decisión de sufrirlo y de temblar y de querer escapar y querer huir como pasó ahorita. Y entonces mejor. Bienvenidos. Para mí es verdaderamente un placer poder compartir con ustedes acerca de este tema tan importante que efectivamente mientras nosotros estamos expuestos. Estas dos. Empieza este temblor, esta angustia, este nerviosismo. Lo haré bien porque el cerebro está pensando hacia el futuro. Siguiente diapositiva, porfa. ¿No les ha pasado a ustedes? A ti, Estefi, ¿no te ha pasado alguna vez? Que va, que va. A mí nunca yo. Vamos, ¿nervios? Jamás. Bueno, vamos a platicar acerca del efecto presa. El efecto presa es algo en lo cual si nosotros hacemos un poquito de conciencia. Desde los primeros habitantes, desde los cavernícolas, el hombre siempre estuvo acostumbrado a acechar a la presa. Entonces él vigilaba de tal forma que cuando se acercaba a la presa, él estaba listo para atacar. Pero no estaba preparado para ser acechado. Desde ahí nosotros tenemos ya una carga genética de que cuando estamos frente a los ojos de las demás personas, parece que nos van a comer, ¿no? Nos sentimos con esta angustia, con este estrés de me están observando, siento las miradas, ¡ah! ¡Qué feo se siente! ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque efectivamente, desde los primeros habitantes, el sentirte acechado, observado, genera justamente el acorralamiento psicoemocional. Y así es como los hombres heredamos también este miedo a estar expuestos. Y las mujeres eran colectoras. Las mujeres estaban encargadas de la unidad de la tribu. Entonces ellas, al ser colectoras, también fueron muy visuales, muy auditivas, desarrollaron los cinco sentidos. Pero también estar expuestas a los ojos de los demás, a los ojos de los animales, justamente les generaba también este descontrol. El miedo, no podemos hacer absolutamente nada con él. Es una cuestión natural. Si nosotros comprendemos que para poder sobrevivir necesitamos del miedo. Pero también necesitamos de un pensamiento de protección, de no perder el control, de que la gente no se burle de mí. El miedo es como cuando escribes con la mano derecha, tienes fuerza, tienes agilidad, tienes habilidad para escribir con la mano derecha. Porque es tu mano principal. Pero si te pones a escribir con la mano izquierda, empiezas a sentir debilidad, empiezas a sentir descontrol, inseguridad. Y entonces no puedes escribir igual que con la mano derecha. El miedo a hablar en público es muy parecido. Nosotros en un cierto lugar, ambiente, podemos platicar muy bien con la familia, con un amigo, pero cuando estamos frente a otras personas, nos cuesta mucho trabajo expresarnos, comunicar. Porque no hemos ensayado, no hemos practicado con la mano izquierda. La expresividad es algo fundamental para que nosotros activemos este código de seguridad, de confianza, de disfrutar. Mientras estás experimentando este nerviosismo, esta angustia, esta ansiedad que te hace huir de la situación. Hace una pausa en conciencia, cierra tus ojos y observa dentro de ti las palabras de seguridad, de tranquilidad, de alegría, de disfrutar. Y aquí es cuando entonces entra la pasión, entra esta emoción de poder expresarlo desde y con nuestro amor. Decíamos, la mujer y el hombre no hemos estado acostumbrados a estar exhibidos, acechados por la presa. Cuando nosotros nos paramos en un escenario, sentimos los siguientes síntomas. Síntomas. Podemos cambiar a la diapositiva. Estefi, gracias. A nivel conductual, empezamos a sentir parálisis corporal y verbal. Nos queremos ir de lugar. Hablamos con mucha rapidez y aquí quiero hacer énfasis. Estamos acostumbrados a no parar, a no hacer pausas. Pensamos que entre más fluido hables, entre más rápido hablemos, es mejor. Temblor, el tartamudeo también se da. De pronto también empezamos a hablar. Todo en el volumen, ahí se escucha el temblor. O muy largos. Cuando esos silencios son y volteas los ojos hacia un lado, hacia el otro y dices, ¿en qué me quedé? Ya me perdí, ya no sé qué hacer. Esto es a nivel conductual. A nivel fisiológico, tenemos la alteración del ritmo cardíaco, la sudoración. No dices, pero si ya fui, ¿por qué me están dando ganas otra vez? Malestar estomacal, dolor de cabeza, reducción de la secreción celular, te pones seca en la boca, empieza a sentirse seca. Dilatación de las pupilas, rubor facial, cierre de garganta, escalofríos, náuseas. A nivel cognitivo, ¿qué es lo que pasa en mi cerebro? Hay congestión mental. Hay un chorro de ideas que no puedo. Pongo una por acá totalmente. El tráfico de pensamientos no hay orden. Hay una expectativa de fracaso. Este es el principal motivo por el cual nosotros nos autosaboteamos al hablar en público. Pensamos de más en el futuro y pensamos en que nos va a ir mal. Que la gente, hay alguien que conozca más el tema que yo y entonces me voy a poner en mal. Y entonces, qué pena, qué vergüenza, voy a perder el control. También hay una hiperatención autocentrada. Estamos muy concentrados en los errores. Nos equivocamos una sola vez y entonces, ay, ya la regué, ya me equivoqué, ¿cómo le hago? Hay confusión mental. De pronto se confunden las ideologías, los términos, las frases, las palabras, las sílabas. Hay fallas de concentración. Por lo mismo de que está muy tenso tu cuerpo, estás muy en estrés, en ansiedad. El nerviosismo generado te produce que no te concentres correctamente. Y la autoexigencia, dices, tiene que salir perfecto. Mi presentación tiene que salir perfecto. Y por ello, tendemos a equivocarnos y no pasa nada. Hay que entender que el público que está observando, que está siendo parte y testigo de lo que tú compartes, lo está aprendiendo, está allá no para acecharte, no para atacarte. Por eso el temor al fracaso, al rechazo y al ridículo es lo primero que tenemos que empezar a hacer consciente de que no lo necesitamos en una exposición. Siguiente, por favor. Si tú tienes algunos de estos síntomas de los que acabamos de mencionar, eres de las personas que padecen glosofobia. El miedo a hablar en público. Pero no te preocupes. 75% de la población mundial lo sufre. 10% es heredado. Ese 10% es lo que nosotros hemos heredado genéticamente desde los primeros habitantes de la humanidad. Justamente por sentirse acechados. Imagínate al cazador que de pronto se convierte en la presa de los animales, de los leones, de las fieras. Y entonces imagínate el miedo que él sentía. Eso es parte de lo que nosotros hemos heredado. Por eso es que al público también se le conoce como el monstruo de las mil cabezas. El 90% del éxito es un discurso aprendido. Que nosotros sepamos que ese éxito depende de nosotros. Que yo puedo controlar, no puedo evitar, no puedo matar el miedo de hablar en público. Es una sensación, es una reacción bioquímica. Siguiente, por favor. Si tú tienes estos síntomas, padeces de glosofobia. ¿Cuál es el origen? Muchas veces el rechazo, los tres principales miedos, se basan en estos tres. Rechazo. Burla. Que te señalen. Abandono, soledad, huir, correr. Te sientes desidentificado de la tribu. Dices, me van a pedrear. Me van a señalar. Y me voy a quedar solo. Y entonces ya no me van a contratar. Y perder el control es perderse por completo. Que genera este descontrol. Nosotros cuando nacemos tenemos dos principales miedos. El miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Eso fue lo que nosotros desarrollamos para poner mucho más atención y que el cuerpo pueda darnos las alertas necesarias para actuar. Para dos cosas. Salir huyendo o para enfrentar la situación. Así es que aquí es entender que tenemos de dos. Siguiente, por favor. Amor y miedo. En el amor, conociéndolo como ausencia de miedo, todo lo que sea ausencia de miedo. Si yo entiendo esta parte del amor, podré comprender que efectivamente puedo disfrutar las cosas, todo lo que sea ausencia de miedo. Si en este momento yo me siento intranquilo, si yo me siento con estrés, si yo me siento con ansiedad, con debilidad, con energía baja, con desdén, estoy en miedo. Cuando yo entiendo que el miedo es todo lo que sea ausencia de amor, es lo que yo estoy sufriendo y mi cuerpo lo está experimentando. El pensamiento manda la señal hacia el cuerpo para protegerse. El estímulo, lo que existe afuera, es algo que refleje en nosotros una reacción natural. Pero aquí es donde viene lo bueno. Solamente son unos cuantos segundos. No pasa más allá de 30, 35, hasta 45 segundos en donde esta tranquilidad que tú puedes darle a tus presentaciones lo hagas desde el amor, que decidas disfrutar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega el pensamiento, llega la emoción y después se refleja el sentimiento. El pensamiento crea a la emoción y la emoción crea al sentimiento. Entonces decíamos, ¿de dónde viene este miedo a hablar en público? Cuando nosotros vemos al monstruo de mil cabezas decimos, voy a fracasar. Esto va a ser de pena ajena, no lo vuelvo a hacer porque no puedo creer que yo esté frente al público y me voy a sentir mal. Entonces el pensamiento inmediatamente crea a la emoción y entonces nuestro cuerpo refleja ese pensamiento en nerviosismo, en sudoración, en lo que ya vimos, en estos síntomas. Y en esta emoción crea al sentimiento. Este sentimiento es justamente lo que nosotros vamos a tomar como decisión para decir, hablar en público es de lo peor. Por eso es que la glosofobia es uno de los principales miedos. Está comparado al miedo de morir ahogado y quemado. La gente prefiere otro tipo de muerte, otro tipo de miedo, que hablar frente a las personas. Cuando nosotros aprendemos a hacer pausas, cuando nosotros aprendemos a relajarnos, a hacer conciencia de este espacio, de que entre este pensamiento, entre esta emoción y entre este sentimiento, existen espacios. Y este espacio puede ser fundamental para que entonces yo tome la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Pero como no he aprendido a controlar, entonces mi cabeza está llena de pensamientos, de emociones y de sentimientos, y entonces no hay ningún espacio entre ellos para que yo pueda tomar una respiración consciente, ingresar aire por la nariz, sentir cómo se llena todo mi cuerpo de oxígeno, y exhalar eso que me está generando angustia o miedo. Y aquí es donde decides disfrutar. Entre un pensamiento, cuando yo digo, me van a comer, me va a ir mal, voy a perder el trabajo, porque hay muchísimas situaciones, muchísimas situaciones en las que nosotros sentimos este miedo. ¿Cuáles son? Cuando estás en una exposición en clases, en una reunión de trabajo, en una presentación laboral, que vas a presentárselo a tus jefes, en una entrevista de trabajo, en una solicitud de sueldo, estás muriéndote de nerviosismo, porque dices, no, me va a decir que no. Porque aquí, obviamente, impera la ley del más fuerte. Si tú te sientes acechado, aunque sea por un conejo, pero tú te sientes acechado por ese conejo, entonces no te vas a atrever jamás a decirle algo. También cuando nosotros queremos tener mejores condiciones de trabajo y queremos pedirlas al jefe o a alguien superior, también nos da el miedo. También cuando nosotros estamos en una charla coloquial. Cuando te gusta alguien, esa persona, esa chica, ese chico, te da un nerviosismo y mejor dices, no, paro. Ya no continúas. Lo más importante es poder hacer pausas conscientes entre cada una de ellas. Si yo controlo el pensamiento, esta es una clave para poder erradicar el miedo desde la raíz, desde la raíz, porque he visto muchos videos, hay muchos compañeros, muchos colegas que efectivamente te dan ciertos ejercicios dinámicas para que tú puedas controlar el miedo. Aquí vamos a irnos a la raíz. Siguiente diapositiva, Porfis. Esta es una historia del chofer del autobús. Quiero leer esta frase. Proverguitano dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se instalen y que instalen el miedo en nuestra cabeza. Imagina al chofer de un autobús de pasajeros. Cada esquina recoge a personas de diferente tipo. En una esquina recoge, sube una persona violenta, estresada. Después sigue otra persona, se sube otra persona con estrés, con tensión, con enojo. Y a la siguiente parada se suben más personas miedosos, débiles. Y entonces, imagínate cómo va a estar la energía en ese autobús lleno de miedo, de enojo, de rechazo, de tristeza, de debilidad, de desaliento. Bien. Ese chofer, ese autobús, el chofer eres tú y el autobús es tu cabeza. Cuando llegan esos pensamientos y se suben a nuestra cabeza, no tenemos el poder de decirles, bajas en la siguiente parada. Los acumulamos y se quedan ahí viviendo en este autobús que se llama tu cabeza. Y ahí es cuando empieza justamente a hacer reacción la emoción, porque la emoción es una reacción bioquímica a través de los diferentes neurotransmisores. Mi cuerpo se comunica conmigo diciéndome, estás en estrés, podemos correr riesgos si seguimos aquí hablando frente a tantas personas o frente a una cámara o frente a un micrófono. Y entonces, cuando ese pensamiento de hablar en público, de ese miedo a hablar en público, lo acompaño yo de la sudoración, de todo lo que yo relaciono a nivel conductual, entonces ya le doy una interpretación y entonces digo, qué terror hablar frente a las personas. No lo vuelvo a hacer. No quiero hablar. Ya no quiero hacerlo. Aquí es donde viene la parte más importante. No podemos evitar que los pensamientos de pronto lleguen, pero sí debemos, que esta es la parte más importante, practicar, pedirles que se bajen. Es observar este espacio. Lo más importante es observar este espacio entre el pensamiento, este es el pensamiento, la emoción y el sentimiento. Y para ello, siguiente porfa, siguiente diapositiva. Vamos a hacer estos ejercicios que son sumamente sencillos y te recomiendo que los hagas de una forma consciente. Para ello, vamos a recordar los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Se me fue de alguno? No. Vamos a tomar cuatro meses, enero, febrero, marzo, abril. Los vamos a decir de tal forma que cuando lleguemos al cuarto mes, hago una pausa. Y en esa pausa cierro mis ojos. Mientras yo cierro los ojos, en mi mente digo, me siento tranquilo, me siento seguro, me siento fuerte. en ese ritmo. En ese ritmo. va a durar este silencio un buen tiempo. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que por medio de este pensamiento de esto que yo estoy haciendo, de decir, los meses del año, tenga este espacio para poder concentrarme y respirar y sentirme, sentir mi cuerpo. Porque las pausas, los silencios, también son parte del arte de expresarnos. no nada más es hablar, 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 y entre más hables y hables y hables, hables, porque hoy vemos youtubers, influencers, que están encimados, ¿no? Y parece que es necesario que así sea la edición o que sea así la forma de hablar. Estás hablando y hoy les vamos a dar tres tips para que se encima, ¿no? La siguiente frase. Hay que hacer pausas porque la gente también lo necesita. Porque en esa pausa es justamente donde entra la sabiduría, el conocimiento, en donde se penetra la información. No mientras estás hablando y escuchando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Enero, febrero, marzo, abril. Cierro mis ojos, respiro por la nariz y mientras estoy ingresando el aire, digo, me siento tranquilo, me siento seguro, me siento fuerte, me siento feliz. Exhalo y nuevamente continúo con los siguientes meses. Mayo, junio, julio, agosto. Y digo en mi mente, me siento tranquilo, me siento seguro, me siento fuerte, me siento feliz. Y me voy con los siguientes meses. La clave de esto es poderlo hacer de una forma continua y que yo pueda darle conciencia a las pausas, que le pueda dar vida, que lo invite a subirse en el viaje que yo tengo de la experiencia de participar hablando en público. Entonces, vamos a hacerlo, ¿sale? Preparados, voy a contar del 1 al 3 y decimos enero, febrero, marzo, abril y cierro mis ojos e inhalo aire por la nariz, ¿vale? Vamos a hacerlo. 1, 2, 3 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Recuerden decir me siento tranquilo, me siento seguro, me siento fuerte, me siento feliz. Enero, febrero, marzo, abril, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y empiezo a sentirlo, a experimentarlo en todo tu cuerpo. Es un ejercicio muy sencillo. Si tú lo practicas en cualquier momento, no hay una indicación de que lo hagas en la mañana, antes de dormirte, después del desayuno, antes del desayuno, puede ser en cualquier parte. Lo importante es que acostumbremos a nuestra mente, acostumbremos a nuestro ser, a nuestro vivir cotidiano, a que entre una y otra hay un espacio y que pueda aprovechar ese espacio para darme seguridad, tranquilidad, para controlarlo, para saber que esto va a pasar en ciertos segundos y que decido entonces disfrutarlo. Es una clave súper importante. Otro ejercicio que les voy a compartir se llama el despertar de león. Este despertar de león lo que voy a hacer, pero es mucho de coordinación y les va a ayudar justamente a destrabar porque muchas veces estamos como tensos y también a relajar tanto la mente como el cuerpo, lo que yo voy a expresar. Y entonces inhalo por la nariz, hago una vibración de labios, ahora hago una vibración de lengua y voy a hacer las vocales en el siguiente orden I E A O U por el nivel de abertura I E A O U lo voy a hacer sin sonido, lo voy a hacer con aire, como cuando yo voy a empañar un vidrio, ese aire es el que necesito. Entonces estas tres partes en mi ejercicio del despertar del león. Nuevamente. Ahora lo hago más rápido. Un poquito más rápido. Estos dos ejercicios, si tú los practicas todos los días, si tú le das la intención a tu cuerpo, le das la atención a tu mente, hablarle en público, créeme que después de que experimentes estos síntomas en tu cuerpo y digas ok, me siento nervioso, me siento con estancia, pero decido disfrutar porque tengo un montón de ganas que compartir con ustedes tanta información que yo sé que les va a ayudar porque hay muchísima gente que tiene estos síntomas, que los padecemos y es normal y cuando decimos abrazar a este miedo, abrazarlo con amor para tomar decisiones siempre basadas en esta conciencia de que hay oportunidad de detener el sufrimiento de hablar en público. ¿Me regalas la siguiente, por favor? ¿Qué otra cosa les recomiendo? Decíamos al principio que muchos de nosotros no tenemos estabilidad con la mano izquierda porque casi no la hemos ocupado y efectivamente hemos creído que hablar en público, expresarnos, decir lo que nosotros sentimos, experimentamos en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, muchas veces pensamos que es mejor guardarlo. Expresa siempre. Dí a las personas que las amas y diles por qué. Exprésales tu amor, así sea quien sea. Atrévete a perdonar, pero a perdonar desde el corazón y atrévete a decirle a las personas cuánto le admiras. Ayúdame, te necesito. Atrévete a expresar la gratitud que dominan, que controlan, que abrazan al miedo de hablar en público con amor. Son personas que son sumamente agradecidas, que aman, que admiran la vida, que admiran la naturaleza, que admiran los pequeños detalles, que le dicen a las personas perdón, te necesito, ayúdame, para mí eres especial. contribuir con y desde el amor para un cambio en nuestra expresividad. No nada más es respirar y no nada más es hacer conciencia, también es expresar. Entre más izquierda para el amor, entonces más vas a expandir esta capacidad de comunicarte. Entonces, no pierdas oportunidad ahorita mismo. No lo hagas por texto. Las emociones ni las demostremos a través de los textos ni de los emoticons. Hagámoslo a través de las palabras. Tu voz es el vehículo de tus emociones. Tus brazos son los pinceles de tus emociones y la cara es el mapa de tus emociones. Los tres juntos te dan el poder de la expresividad, de la conexión y aprendes así a dominar cualquier miedo, no nada más el miedo de hablar en público, no nada más el miedo de expresarte. Nadie te va a rechazar, nadie te va a dejar solo. No vas a perder el control, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar mucho. Siguiente, por favor. Y cerramos con esta frase que dice el coraje es el arte de sentir miedo sin que los demás lo perciban. Es el arte de poder disfrutar estando en medio del miedo. Es el arte de observar, de observarte, de hacer pausas, de distinguir entre el miedo y el amor y tomar la decisión consciente en todo lo que hagas de expresarlo, de soltarlo. más allá de lo que sentimos, más allá de lo que lleguemos a pensar, porque todo lo demás no existe, es un disfraz, es tu pensamiento, son los pasajeros que te suben, se suben a tu autobús para hacer su nido, para vivir ahí y que no los necesitamos. Solamente necesitamos pensamientos que nos dejen avanzar, que nos dejen seguir en el camino. ¿Te pareció? Cuéntenme. Pues lo dejamos aquí, muchísimas gracias Álvaro, pues mira, nos lo hemos pasado muy bien, tanto yo no he dejado de reírme todo el tiempo y la familia de Mindalia por el chat nos comenta que tampoco, así que muchísimas gracias por este toco de humor y por una conferencia tan completa, tan instructiva y además tan bien escenificada. Ahora vamos a ir con el tiempo de preguntas, eso sí, quieto ahí, no te me vayas, pero antes de ir con esas preguntas de nuestros espectadores, queremos informarte de la gran repercusión mundial que ha tenido la convocatoria de Mindalia.com para la gran conexión que se ha llevado a cabo hoy en todo el mundo. Miles de personas han participado en la meditación de la paz que ha comenzado esta mañana en la pirámide de Keops en Egipto donde unas 40 personas han iniciado la transmisión de vibraciones por la paz desde la Cámara del Rey. Vibraciones que se han generado también desde decenas de lugares repartidos por todo el planeta donde miles de personas han meditado al unísono por la paz en nuestro mundo. Desde Mindalia queremos agradecer la participación de todos con cientos de mensajes que nos han ido llegando a lo largo de este día por WhatsApp y también por correo compartiendo vuestras experiencias en la gran conexión por la paz mundial. Os invitamos a que sigáis mandándonos vuestras fotos, comentarios, hablados, escritos y de voz, perdón, así como los vídeos breves de vuestra participación en la gran conexión por WhatsApp al siguiente teléfono más 34 prefijo de España 644-720-234 y te recuerdo el número más 34 644-720-234 y también a través del correo electrónico contacto arroba mindalia punto com contacto arroba mindalia punto com en los directos de la próxima semana iremos compartiendo con todos vuestros mensajes, fotos y vídeos. Una vez más, familia en nombre de todo el equipo de mindalia punto com gracias por vuestra participación multitudinaria y vuestra meditación por la paz del mundo que se ha llevado hoy a cabo como sabéis en todo el planeta a través de la gran conexión. Gracias familia y ahora sí vamos con ese tiempo de preguntas Álvaro veo que te has quedado aquí quietecito eso es que ya has superado tus miedos muy bien qué coraje bien has aprendido vámonos hasta Perú con Luisita Saavedra nuestra Luisa nos comenta hasta los 14 sentía todos esos miedos nervios de hablar en público pero a partir de los 15 ya no los profesores del cole me felicitaban cuando exponía ¿qué me pasó? tal vez madurez ¿qué le pasó en un año para cambiar tanto? cuando nosotros decidimos cambiar cuando te pasa algo difícil en la vida es cuando puedes encontrar lo fácil que es solamente en la oscuridad podemos ver la luz solamente en la luz podemos distinguir la oscuridad cuando pasa un suceso importante en nuestras vidas que hacen justamente esta pausa no necesariamente con este ejercicio de conciencia de poder hacer los meses y parar no necesariamente tiene que ser un cambio transformacional a través del dolor a través del sufrimiento también puedes hacer una pausa para analizarte en conciencia que seguramente fue lo que pasó y dijiste ahora voy a disfrutarlo ahora me voy a divertir ahora voy a sentir esta pasión que en mí fluye para poder compartir bueno, bueno me están diciendo por aquí por favor Estefanía dile a Álvaro que es excelente pues te voy a transmitir todos los comentarios que nos han ido dejando para subirte un poquito la autoestima aunque yo creo que va bien nos dice nos dice Dorji bueno, Dorji nos comentaba cuando encuentro un sentido profundo a lo que estoy transmitiendo o bien siento que es justo decirlo ahí no hay miedo gran comentario Dorji Serena nos dice yo me trabo mucho y me olvido de lo que tengo que decir nos dice Carlita qué gusto yo sufro justo de ese pánico que tú comentabas del pánico escénico María Gutiérrez nos dice que en la secundaria se reían de ella por no poder pronunciar palabras en inglés y que prefiere quedarse en casa que convivir con otra gente nos dice Live Coaching que es esta personita que te ha dicho que eres excelente dice este Álvaro Álvarez es un geniolo Pedro nos dice excelentes ejercicios muchas gracias Marta Domínguez a mí me pasa que además de temer hablar en público también leer en público me paraliza que es otra cuestión bueno y qué excelente conferencia y Rocío nos dice qué bonito y qué bonita tu voz Álvaro pues ya ves esto es lo que has provocado en la familia de Mindalia gracias a ti vamos con muchas gracias dime no 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 perdona perdóname tú adelante parte de nosotros hacer una pausa ahí es donde surge esta pasión y este talento el talento es algo que nosotros tenemos por genética somos hábiles buenos para algo en especial y la pasión es esta intensidad de energía del amor para hacer ese talento en el cual tú ya estás destinado a trabajar en este mundo de forma consciente cuando nosotros hablamos de lo que vibramos en energía y lo hacemos con pasión en ese momento la energía que domina es la energía del amor la vibración del amor mientras que cuando tú estás inseguro del tema cuando no sabes no conoces no te preparaste tienes que improvisar entonces la energía de vibración del miedo empieza a apoderarse de tu cuerpo y de tu mente efectivamente la recomendación principal es hagan hablen y expresen de lo que más aman hacer y que hoy en día eso que hacen lo puedan amar porque esa es la forma en que nosotros vamos a expandir nuestra expresividad cuando nosotros tenemos miedo de hablar en público empieza a expresar de lo que más dominas de lo que más vibras en emoción del amor esa es una recomendación para las personas que nos comentaron ahorita pues muchísimas gracias por tus recomendaciones siempre útiles vamos con una pregunta que nos deja Lunaticam dice cuando hablo con alguien en persona soy muy cortante porque no encuentro palabras para comunicarme siento que no sociabilizo bien no encajo no se me ocurre que responder y voy a añadir aquí también ya que estamos la pregunta de Aguita que dice ¿qué puedo hacer para olvidar el miedo para los bailes en público? no puedo me da muchísima vergüenza la única forma de vencer el miedo es justamente hacer esta pausa si quieres arrancarlo desde la raíz si quieres darte cuenta que este miedo tú lo puedes romper en el momento en el que haces una pausa entre la emoción entre el pensamiento y entre el sentimiento independientemente de cualquier miedo el pensamiento entre el pensamiento y la emoción hay un espacio de hecho dentro de nuestro cerebro nuestra cabeza nosotros tenemos sensores que nos ayudan a identificar la calidad de los pensamientos cuando son pensamientos positivos o cuando son pensamientos negativos estos sensores que se llaman propios sectores están en nuestro cerebro y nos permiten identificar un pensamiento del otro cuando yo cambio el pensamiento y empiezo a decir quiero vencer mi miedo de hablar en público entonces creo una emoción de valor de coraje cuando yo creo la emoción del coraje y lo aún al pensamiento de voy a vencer mi miedo de hablar en público voy a vencer mi miedo de bailar voy a vencer mi miedo de expresar voy a vencer mi miedo de cantar en público entonces en mi cuerpo siento esa emoción y entonces se crea el sentimiento la unión de estos tres van a hacer que yo empiece a disfrutar las cosas que a lo mejor no soy el mejor bailando ni cantando ni hablando pero voy a sentirlo de tal forma que lo estoy disfrutando y cuando ya algo lo disfruto cuando ya algo me apasiona entonces me divierto y entonces vibro en amor pues nos dice por aquí Maritza comparto con Rocío Álvaro tiene una voz muy bonita todo piropos Álvaro para ti hoy vámonos tengo envidia vámonos hasta Chile juntitos con Dorji nos dice con el objetivo de superar completamente un miedo el avance debe ser progresivamente es decir me expongo paulatinamente a la fuente de mi temor o bien debe ser una terapia de shock y él reflexiona además y dice ¿será que el miedo surge del aferramiento psicológico al yo o a la propia imagen? Sí por supuesto las dos tienen que ver en la primera parte existe el miedo el miedo externo el miedo interno y el miedo inconsciente o subconsciente el miedo externo es el miedo yo le tengo miedo a hablar en público y hay gente que habla en público súper bien no le da miedo hablar en público pero le da miedo a una entrevista de trabajo o estar frente a una cámara o hay personas que les da un micrófono te ponen un micrófono y se traban pero pueden hablar frente a cientos de miles de personas entonces ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? tengo el miedo externo que es el miedo a las personas a las cámaras a los micrófonos a alguien más es el miedo externo es el miedo evidente lo sabes después viene el miedo interno ¿qué pasa dentro de ti? tienes miedo a regarla a que a lo mejor no lo digas bien a que te equivoques a que salgan más las malas cosas a que pierdas el control y detrás de ese miedo que es el miedo más importante están uno de los tres miedos de los cuales hablamos el miedo al rechazo que es la burla que es seguramente lo experimentaste de pequeño experimentaste la burla el rechazo el señalamiento el segundo miedo es el rechazo y el tercer miedo es perder el control si nos sentimos nosotros abandonados vamos a pensar que nos vamos a quedar solos y que nadie más se va a interesar en nosotros porque somos malos para bailar para cantar para expresarnos para hablar y entonces ahí es donde empezamos nosotros a sentirnos mal porque el miedo al abandono entonces lo más importante efectivamente es ir a la profundidad de tu miedo si sabes que le tienes miedo al público a las personas entonces dentro de ti existe otro miedo es el miedo interno este miedo interno es el que tú experimentas en tu cuerpo que puede ser sudoración que puede ser lo que vemos los síntomas y dentro de tu mente está el miedo subconsciente el miedo que está atrás no lo vemos pero ahí es justamente uno de los tres miedos perder control a sentirte abandonado o a ser rechazado todos te van a llevar a alguno de los tres cuando tú por decir si es el abandono el miedo al abandono a que la gente se empiece a ir se pare y no se interese ahí lo que tienes que trabajar es en la seguridad de prepararte en el tema ahí les van los tres tips para que justamente abracen los tres miedos en el miedo al abandono tienes que prepararte tienes que estar atrás que se puede empapado de información de conocimiento y de experiencias para que lo puedas transmitir segundo tip en el miedo del rechazo en el miedo del rechazo tienes que valorarte tienes que saber que tú eres un especialista en ese tema en ese tema pero tienes que creértelo tienes que sentirlo porque esa parte del valorarte del saberte que eres una persona con estas cualidades aunque no las tengas aunque tú creas que no las tienes si las tienes por supuesto que todos todos tenemos la habilidad de expresarnos solo que está dormida y el tercero que es a perder el control suéltate déjate llevar fluye si tienes que hacer un chiste si tienes que meter humor si tienes que gritar llorar acostarte sentarte siguiendo los protocolos de cada uno de los diferentes lugares en donde vas a tener la exposición pues suéltate perder el control nos da miedo a no es que yo soy yo siempre tengo que estar de traje y entonces yo siempre tengo que estar bien vestido y yo siempre tengo que suéltate empieza a dejar el control ya no lo tengas como una necesidad estos son los tres tips para abrazar a los tres miedos que al final de cuentas son los miedos subconscientes de cualquier miedo con esto puedes pensar todo lo que tú quieras ejemplo decido disfruto lógico creativo y creador desde mi ser decido abrazar el miedo de hablar en público entonces voy a decir yo soy una persona que sé expresarme que me expreso bien y entonces la emoción lo voy a sentir y entonces voy a sentirme con esta postura con esta posición con estas ganas con esta energía de ser una persona y entonces lo empiezo a practicar con los meses del año haciendo tu pausa enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero y empiezas a soltar y empiezas a sentir esta emoción de que eres una persona que se puede mover con una energía consciente y entonces el resultado va a ser el sentimiento y este sentimiento entonces lo que nos va a decir es mira nadie me rechazó nadie me juzgó nadie se burló de mí y empiezas a disfrutar y empiezas a apasionarte en tu tema pues abracemos abracemos esos miedos igual que te abrazan a ti con los comentarios en el chat nos dice atento nos dice Rocío fíjate que bonito nos dice Rocío dos santos nuestra Rocío desde España él tiene una voz de esas que querría escuchar siempre es como el narrador de tu cuento favorito pero te han dicho algo más bonito alguna vez Álvaro y además justo debajo justo debajo pone Roger igualita a mi voz vamos seguro que seguro que maravillosa Roger bueno vamos a continuar con más preguntas nos decía gracias Fermín que le vais a poner colorado a Álvaro nos decía Fermín Tejada tendrá alguna relación no te me vayas quieto tendrá alguna relación la manera como los animales hacen algo parecido a ese tipo de respiración que nos estabas enseñando antes va de nuevo al principio te escuché cortada cualquier cazador tiene el tiempo de pensar de meditar de analizar y de tomar acción eso es lo más importante de entender a los animales los animales nos dan muchísima información sean salvajes sean domésticos y el cazador es justamente eso poder comprender que necesita de una pausa de un cierto sigilo de ciertos movimientos de cierta experiencia para poder medir y atacar al final de cuentas la respiración es justamente eso hacer hacer parar respirar por la nariz me siento tranquilo me siento seguro me siento fuerte me siento feliz y empiezo a moverme mayo junio julio agosto me siento tranquilo me siento fuerte me siento feliz y entonces empiezas a disfrutarlo como un animal puedes decir hoy voy a ser pantera es más puedes ahí ocupar a tu pareja para que le digas hoy vamos a ser pantera y tigre o vamos a ser águilas y volvemos bueno Álvaro las siguientes preguntas tienen que ver con más bueno yo sé que has compartido muchas técnicas muchas claves ejercicios te voy a transmitir las tres preguntas que quedan perdón en este sentido y ya tú nos concluyes con lo que quieras nos dice Maritza desde Honduras qué técnicas puede utilizar con sus alumnos para que pierdan miedo a hablar en público o alguna técnica para ellos que son niños específicamente Darío nos dice desde Argentina que si los ejercicios que tú has brindado se tienen que hacer a diario se tienen que practicar a diario o en momentos puntuales cuando te vas a enfrentar en público esto lo añado yo para completar la pregunta y desde Argentina también Sandra nos dice si puedes repetir las frases que debemos decir cuando hacemos el ejercicio de los meses que dice que no tomo nota y así lo puede anotar gracias perfecto el primero fue de los niños el que dice va a ser diario y la de la no ok para los niños esto es hermoso es que los niños los niños son son expresivos por naturaleza ellos no les da miedo hablar hemos contagiado el miedo nosotros les hemos condicionado su expresividad allí es donde de otros como adultos como papás como maestros que hay que dejarlos que se expresen que tengan estos espacios de expresividad de contarnos sus emociones en los concursos de oratoria aprenden algo y empiezan a hacer el movimiento hoy en el día de mi patria entendemos que los insurgentes fueron y realmente no vibran en energía con eso lo que verdaderamente puedes hacer como maestra es dejarlos que se expresen que tengan 5 minutos 10 minutos para expresarse para hablar y que puedan sentir la confianza y la tranquilidad de que no les va a pasar absolutamente nada que nadie los va a rechazar que no se van a quedar solos ni que van a perder el control eso es súper importante compárteles de seguridad como maestra como guía y diles hijos niños chiquitos no va a pasar nada vamos a tener 10 minutos todos los días para expresarnos y seguramente yo creo que vas a darte cuenta que la más divertida vas a ser tú porque cuando los niños hablan y se expresan desde su centro desde su amor desde lo más valioso que tienen en su esencia te das cuenta que los niños hablan cosas hermosas y te hacen reír entonces te puedes pasar los 10 minutos más felices del día impartiéndoles a ellos seguridad de hablar necesitamos más espacios para que la gente se exprese para que los niños hablen pero nosotros les condicionamos les decimos no es una plática de adultos usted cállese váyase al cuarto y no me hable y no me diga y entonces empezamos a condicionarles la expresividad empezamos a burlarnos habla bien chistoso igual que el papá jajajaja entonces ese tipo de emociones ese tipo de actos que condicionan y que limitan nuestra expresividad es lo primero que tenemos que dejar cuando vas a la escuela es quien aquel que hable primero obviamente hay un orden obviamente hay una secuencia para que participen lo que tenemos que hacer ahí es dejarlos dejarlos que se expresen y que digan las formas obviamente eso tú ya lo vas a poner las formas van a ser las siguientes cada quien va a levantar la mano y va a decir hoy me siento feliz porque hoy vi a mi papá en una bicicleta nueva yo me siento muy contento porque venía en el carro y venía en el auto de batman déjalos que hable la siguiente es si hay que hacerlos todos los días de preferencia dependiendo de los síntomas de la glosofobia tengas lo más recomendable es que sí los hagas lo más importante de todo esto es que aprendas a hacer pausas a que cuando hables también hagas tus pausas para respirar y para decir me siento tranquilo me siento seguro me siento fuerte me siento feliz muy bien Álvaro pues lo dejamos aquí lamentablemente porque porque nos hubiese gustado que esto durase un poquito más ya que nos lo estamos pasando muy bien así que te agradecemos ya nos picamos ¿verdad? sí nos hemos picado te agradecemos mucho este momento antes de ya que lo estoy disfrutando antes de terminar Álvaro permíteme recordar a nuestra familia de Mindalia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas dale un me gusta a este vídeo déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia por supuesto y también con la humanidad porque vas a conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo Álvaro desde distintos lugares del mundo estuvieron hoy contigo Perú, Chile, Argentina España, Uruguay y Honduras entre muchos otros y ahora como no maestro unos segunditos para ti para que te despidas de nosotros muchísimas gracias gracias Stefi gracias por este espacio para poder compartir para poder contribuir en esta edificación de un nuevo ser de una nueva oportunidad de demostrarle al mundo lo que sientes cada vez que oprimes cada vez que callas cada vez que aprisionas tus emociones expresadas a través de la voz estás acumulando una gran bomba que algún día va a estallar deja permite que este coraje de sentir miedo sin que los demás lo perciban y tú lo disfrutes empiece a dominar tu vida y vas a ver qué padre te lo vas a pasar vas a divertirte con tu voz con tu expresar con tu movimiento con tu vida disfrútala porque esta vida es para eso para disfrutarla para vivir sin miedos para atreverse para tener el coraje la voluntad la decisión y la conciencia de hablar con y desde el amor pues muchísimas gracias de nuevo un auténtico placer haberte tenido Álvaro gracias familia también a vosotros por vuestra gran participación simplemente antes de terminar recordar que si no lo estás y te suscribes a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube vas a conseguir que estos vídeos lleguen a todo el mundo por mi parte familia hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós adiós